Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a una nueva charla con Lirio Díaz, desde México, con Mara, desde México también, Mónica Padilla y su servidora Pilar Soro desde España. Muchísimas gracias por estar aquí y hoy vamos a tratar el tema de ¿qué quiere decir un camino con corazón? Entonces, por mi parte, quiero decirles que según la tradición de los chamanes del México antiguo, hay dos premisas para entender lo que es un camino con corazón. Primero de todo, somos seres de energía, somos energía, eso es lo que hay que entender, que somos energía. Sería la primera premisa. Y la segunda sería tener la muerte como consejera, que ya hemos hablado de ella. Para esto, para entender lo que es un camino con corazón, que ahora lo vamos a ampliar un poquito, hoy y quizá otros días. Entonces, para mí, lo que es muy importante para tener energía, para entender estos conceptos, es la redistribución de la energía, porque nosotros la energía la tenemos. Lo que pasa es que a través de las preocupaciones diarias, las interacciones, se desplaza, digamos que se desplaza de nuestros centros vitales hacia la periferia de lo que es nuestro biocampo o huevo luminoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que regrese a nuestros centros vitales, hígado, bazo, páncreas, los riñones, para sentirnos con más energía. Y la verdad es que hay otras maneras, hay otras técnicas, otras metodologías, por ejemplo, la recapitulación, que es el pase energético más importante. Pero hoy quiero que practiquemos los pases energéticos, metodología, being energy, que son los que yo practico a diario, y realmente siento que, podríamos decirlo, que mueve mi punto de encaje, en palabras de chabanismo o de Carlos Castaneda, cambio mi percepción. Con cinco minutos de práctica por la mañana, o desde la misma cama antes de levantarme, o cuando me levanto luego y hago unos pases, o en cualquier momento del día, con la misma ropa que llevo, no tengo que llevar chanla, practicar estos pases realmente cambia mi percepción. Y siento que aumenta mi energía. Entonces, al aumentar la energía, tienes otra percepción. Entonces, les invito, o te invito a que te levantes, y practiques estos pases conmigo, que ya te digo que yo los practico todos los días. Entonces, tiene un efecto, para mí, extraordinario. Si no los practicas, no los sabrás. Estás preparando tu espacio. Muy bien. Vamos a mover las manos. No hay que estar presentes aquí. Olvidándonos de cualquier tema. Vamos a mover las manos. Vamos a mover un poquito el cuerpo, con unos pequeños saltos. Continuamos la respiración. Vamos a mover las manos. Vamos a tocar nuestras rodillas. Por delante, por detrás. Sentimos los dedos de los pies estirados. Subimos por las piernas, por nuestros centros vitales, por los riñones, por el pecho, por el corazón, los pulmones. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. Inspira. Voltamos. Vamos a mover con las rodillas ligeramente flexionadas. Comenzamos los brazos sueltos, los dedos de los pies estirados. Vamos a ver lo que nos rodea. No tenemos la mirada fija. y hacia abajo y hacia un punto. Es más amplia la mirada. Cinco, puedes contar mentalmente. Seis. Siete. Y ocho. Bien, muy bien. Seguimos moviendo las manos, las piernas, separación, medida de la cadera y vamos a levantar los talones a la vez que movemos los brazos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movemos a los lados. Las piernas tienen que estar fuertes, que rigen nuestra vitalidad. Al centro y levantamos el talón. A la carrera. Uno, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve, vamos a pasar de un lado al otro, subiendo hacia arriba la energía que entre en los dos centros vitales. Cinco y seis. Ok. Bien. Seguimos moviéndonos, vibrando, siendo que vibren nuestras células. Brazo de derecha hacia arriba, pierna izquierda. Golpe sin tocar la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flexionamos la pierna derecha, la izquierda bien estirada, con el pie en el piso plano. Tiramos el brazo izquierdo. Siente cómo se estiran los músculos y el tejido conectivo, especialmente de las piernas, desde el músculo psoas. Una vez más, a cada lado. Y al otro lado. Círculos alrededor del tronco. Uno, dos, tres, juntando las piernas, estiro. Uno, dos, tres, estiro. Uno, dos, tres. Me repito dos veces cada uno, pero luego ya en su casa, cuantas más veces mejor. Patar hacia adelante. Venga, para quitar esa costra. Regrese. Tres. Un poco más. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Nos giramos una barrera y la saltamos y flexionamos. Dos. 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 Y subimos hacia arriba. Trabajamos y hacia arriba. y arrancar desde la planta del pie hacia los centros vitales. Colocamos los riñones, flexionamos un poco las piernas, la pierna derecha recta, la izquierda flexionada, colocamos la mano encima de la rodilla y el codo hacia delante, y estirando toda esta parte de los riñones glándulas suprarrenales. Y vamos cambiando, que se vayan abriendo las costillas, que se vaya moviendo el punto de encaje. Una vez más. Y subimos. Y el último pase, golpes con el perfil de la mano, pulgar flexionado, al centro de decisiones. Toma mucha energía a veces para tomar una decisión. Tienen que salir del corazón. Un golpe seco y no estirar del todo el codo. Se hace vibrar todo el cuerpo. Agarras con la mano una bola de energía hacia atrás, la colocas, vuelves a esta mano. La otra mano agarra hacia atrás, coloca hacia atrás y sale de nuevo esta mano. Seis, siete, ocho, hacia adelante. Inspira hacia atrás. Inspira hacia atrás. Sentimos el corazón, la respiración. Sentimos el corazón, la respiración. Sentimos el corazón, la respiración. Respiramos profundamente. Y podemos sentarnos. Los pasos los puedes convertir en cinco minutos, diez, quince, veinte. Puedes cambiar el orden. Incluso hacer uno solo. Lo importante es estar todo el día en movimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Muy buenos. Ok. Bueno, pues, mi contribución a estos pasos que acabamos de hacer. Y todo el tema de hoy va a ser un extracto de una lectura, un libro, como mi gelende. Y dice. Cada mañana iba antes del amanecer en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Mientras iba moviendo con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras. Pensamientos tan difíciles de comunicar, como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella le escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. —Ves, Momo —le decía, por ejemplo—, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Entonces siguió. —Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa, cada vez que levantas la vista ves que la calle no se hace más corta, y te esfuerzas más todavía, empiezas a tener miedo, al final estás sin aliento, y la calle sigue estando por delante. Así no se debe de hacer. Pensó durante un rato. Entonces siguió hablando. —Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir. Entonces es divertido. Eso es importante. Eso es importante. Porque entonces se hace bien la tarea y así ha de ser. Ok. Ahí tenemos. Ahí tenemos un camino con corazón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a concentrarnos. primero que nada, bueno, antes de empezar la meditación que vamos a hacer hoy, quisiera que vieran este dibujo. No sé si se ve al revés porque no pensé en eso, pero me acordé antes de empezarlo, antes de hablar del camino con corazón, como vienen los libros y todo esto. Se ve bien. La idea que me llegó fue esta recta, que es con la que te enseñan a sumar en la primaria o el kinder repitiendo. Se ve bien. Se ve bien. Ah, perfecto. Bueno. Y esta recta o igual podemos ocupar una regla para entender estas reglas con las que medimos y empiezan siempre de cero, ¿no? Y todo va hacia adelante y cuando se va complicando se va hacia atrás, ¿no? Hacia sumar y restar. Ok. Solo quiero que se queden con esta idea porque va a servir para entender un poco la meditación de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar una postura cómoda conectando con la tierra. Para llegar a esta meditación más profunda necesitamos bajar la frecuencia de nuestro cuerpo, del movimiento, del pensamiento y de todo el jaleo del día. Y es preciso que encontremos una respiración adecuada a los movimientos de nuestro día, a los latidos de nuestro corazón. Nadie nos puede decir cuál es porque parte de todo nuestro, de nuestra energía, de nuestro, de nuestras acciones del día, del momento, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos. Entonces, buscamos este momento donde nos vamos a poner en una frecuencia más, más lenta, más concentrada. Busquemos la forma, la respiración adecuada a cada quien. Y nos vamos a un minuto buscando esto. Si tenemos que respirar profundamente lo hacemos, si tenemos que respirar rítmicamente lo hacemos, si tenemos que buscar un punto de silencio, también podemos observar con los ojos cerrados, la punta de nuestra nariz sin abrir los ojos. Eso nos va a dar, nos va a dar una especie de concentración, de enfoque. Y si ya nos sentimos listos, vamos a empezar nuestro viaje. Les pido de manera muy encarecida que se dejen llevar por las palabras y dejen que su imaginación se abra. Cuando era niña, aprendí en mis primeros años que hay un adelante y hay un atrás. Y hacemos contacto con esta postura. Que la vida es una línea. Hay un comienzo y hay un fin. Hay un hola y hay un adiós. También aprendí que hay cosas positivas y cosas negativas. Que las cosas se dividían en dos. Aprendí también que el hombre es el centro del universo. Aprendí que si era complicado cualquier cosa que hiciera, cualquier cosa que me perdiera, valía la pena. También aprendí que valgo si otros me reconocen. Y aprendí que no tengo poder sobre mí, que lo tienen fuerzas superiores o energías superiores, fuerzas ajenas a mí. Que yo no tengo poder, que yo no tengo el control sobre nada. Que mi poder no me pertenece, en resumen. Y todas estas líneas las acomodo en la regla, pero voy a abrir más esta regla. Y me voy a preguntar, ¿qué pasaría si no me importara lo que piensan los demás de mí? En este sentido social. Y me lo imagino, por supuesto me lo imagino. ¿Qué pasaría si yo no tuviera miedo? ¿Qué pasaría si hubiera arriba, abajo, enfrente, atrás, y estas dimensiones, esta línea se multiplicara por millones? ¿Qué pasaría si en vez de tardarme en entender algo, pudiera accesar directamente al conocimiento? ¿Qué pasaría si soltara esta necesidad y creencia de ser validada? ¿Qué pasaría si detuviera mis pensamientos, todas mis creencias, y siguiera mi corazón? ¿Qué pasaría si encontrara rutas simples, sencillas y eficaces, ¿Qué pasaría si pudiera acceder a este poder real? ¿Qué pasaría si fuera libre? ¿Qué pasaría si fuera libre? ¿Qué pasaría si pudiera escoger ser otra persona? Solo quiero que se lo imaginen. Porque el camino con corazón es libre de miedo y de ambición. ¿Qué pasaría si vaciara todo lo que aprendí y empezara? Y antes de regresar y abrir los ojos, me gustaría que, compromiso con nuestro corazón, siguiéramos buscando aquello que aprendimos y que no nos permite empezar algo nuevo, porque el almacén está lleno. Y vamos abriendo nuestros ojos y quiero enseñarles, quiero enseñarles antes de irnos, que después de la línea y la regla que vimos, ¿Qué pasaría si esto se multiplicara, no? En dimensión, en dimensión, en posibilidades, y no fueron una línea, sino millones. Entonces, quiero que este dibujo se quede, se quede en ustedes. Y bueno, pues, esta es mi manera de explicar el camino con corazón. ¡Hasta pronto! Sí, sí, perdón. Muchas gracias. Y si os parece, hacemos una segunda parte el próximo día, porque es un tema que queda para mucho. No, no se puede quedar en 20 minutos. Muchas gracias. Hasta pronto.